Tengo que comentar a los televidentes que acaba de tuitear el Ministerio Público lo siguiente. La primera fiscalía supra-provincial especializada en delitos de lavado de activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabucuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal. La presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en el 2021. Bien que la fiscalía también investigue a la actual presidenta, que si ya se tomó la decisión de hacerlo, cosa que me parece increíble, maravilloso y aquí aplaudimos primero a Pablo Sánchez y luego a Patricia Benavides por abrirle expediente o expedientes a quien era todavía presidente de la República y quien claramente está bastante embarrado, que hagan lo mismo con la persona que ahora mismo está siendo también cuestionada que es la actual jefa de Estado.